Estaba con la patineta, el capitán Vera, que es bombero. Era bombero, y lo decía, lo que hizo un granero, salgó a tres personas en los tubos, en los tubos de Playa Tijuana, donde se hacen corrientes en febrada, se está ahogado, en la noche, en la noche de la mañana. Él fue un granero, se ha escuchado mucho, él no me lo dijo, pero no me lo dijo. Entonces, a través de esta patineta, se cayó, se cayó porque venía un autobús, la patineta destrozó, se destrozó, entonces llegó con ese pedazo de tabla, que me dejó. Este es el pedazo de tabla de un héroe, héroe de Tijuana, un héroe de Tijuana. Este es un tronco antiguo, que me encontré en la quemazón, que hubo en los tres locales, en la Revolución. Entonces, dentro del escombro, ahí estuvimos viendo las cosas, y me encontré un tronco, de tres piezas de esta, esta y esta, eran tres piezas, y las cortinas puse. Y este es, él, la pata de Ola, sillón, vino de mi madre, estaba muy viejo, y de las cuatro patas, y con ello he estado haciendo los afuerzos de algunas esculturas. Entonces, en sí es una pieza con material que tiene mucha, en por medio de mi militar, me envidió el favor, por la Ola, un buen amigo, que le hicieron. Muchas gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!